Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochir Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar el error que están viendo en pantalla. Cuando nosotros restauramos nuestro teléfono, nuestro iPhone, puede ocurrir un error como este que dice iPhone could not be restored, que el iPhone no pudo ser restaurado por un error desconocido. En esta oportunidad les voy a enseñar a solucionar este problema para que puedan restaurar su iPhone de una manera súper fácil y súper sencilla y que no tengan ningún inconveniente. Bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta. Para resolver el problema de iTunes que dice iPhone could not be restored, que el iPhone no pudo ser restaurado por un error desconocido, vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado Tinochir Rayboot. Toda la información va a estar en la descripción de este video para que puedan descargarlo, instalarlo, obtener la licencia y registrar la licencia en el programa. Una vez hecho todo esto, vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora con el cable USB y vamos a ejecutar Tinochir Rayboot como administrador. Una vez hecho todo esto, vamos a tener esta interfaz del programa. Aquí como pueden observar ya nos detecta nuestro iPhone conectado y el programa de Rayboot nos da distintas opciones. La primera opción que tenemos es para reparar problemas del sistema operativo. Nos repara el sistema operativo, nos actualiza el sistema operativo, pero nos mantiene la información intacta. También podemos entrar o salir del modo recuperación, ok, con un solo clic en caso de ser posible. Y también vamos a tener la opción de restablecer dispositivo, que es la opción que nosotros vamos a utilizar. Esta opción, la de restablecer dispositivo, nos va a borrar toda la información. Y bueno, es importante, antes de realizar este proceso, ya debemos de tener una copia de seguridad previa hecha para luego de restablecerlo, poder restaurar esa copia de seguridad posteriormente, ok. Ya bueno, ya ustedes escogen la opción de su preferencia, si quieren solamente reparar el sistema, manteniendo la información o de restablecer el dispositivo. Como a nosotros nos interesa reparar el error de iTunes, que fue un error que ocurrió a la hora de restaurar el dispositivo con iTunes, en este caso vamos a restaurarlo, pero directamente de Rayboot, ok. Vamos entonces aquí a utilizar esta opción que dice restablecer dispositivo. Aquí nos da la opción de restablecer el teléfono de fábrica, donde vamos a perder toda la información, pero también nos da la opción del restablecimiento general, donde simplemente va a restablecer toda la configuración, pero nos va a mantener toda la información intacta, ok. Pero bueno, ya eso depende de cada quien, en este caso vamos a utilizar el restablecimiento de fábrica, le damos clic acá al botón azul, ok, para continuar. Aquí nos detecta la versión más reciente que Apple ha lanzado, porque lo que hace es una actualización, a la misma vez de que restablece el teléfono. Y bueno, también nos da la opción de seleccionar el archivo en caso de tenerlo descargado. Yo acá lo he descargado previamente, le damos donde dice importar firmware, y bueno, seleccionamos la carpeta donde lo tengamos descargado, seleccionamos el archivo, y el archivo debe coincidir con la última versión que Apple ha lanzado. Una vez de que el archivo del firmware esté listo, vamos a darle clic donde dice iniciar restablecimiento, ok. Aquí dice que todas las configuraciones y absolutamente toda la información se va a eliminar, ok. Aquí simplemente confirmamos dándole clic aquí donde dice restablecer, y se va a comenzar a restablecer el teléfono. Bueno, la primera barra que va a cargar es para verificar que el software descargado o seleccionado esté correcto, Apple lo esté afirmando, y sea la última versión para poder restablecerlo sin ningún problema. Aquí simplemente esperamos a que este proceso finalice. Bueno chicos, a partir de este punto lo que va a hacer el programa es descomprimir el software, ok. Para poder restablecer lo que viene siendo el teléfono sin la necesidad de iTunes, y al mismo tiempo vamos a resolver el problema que dice iPhone could not be restored. Entonces esperamos a que descomprima el software para que luego inicie la restauración. Bueno, y a partir de este punto el programa de Tinochet Reboot se va a encargar de restablecer el iPhone, ok. En ese proceso, cuando cargue esta barra, el teléfono se va a reiniciar varias veces, y va a aparecer el logo de la manzana de Apple con una barra blanca. Así que simplemente vamos a esperar a que todo este proceso finalice. Chicos, ya cuando el proceso finalice, ok, el teléfono se va a reiniciar, va a cargar nuevamente esta barra blanca. Aquí esperamos a que esta barra finalice de cargar, ok. Pero ya aquí el programa nos indica que el proceso de restablecimiento se ha completado. Entonces esperamos a que esta barra cargue en su totalidad para terminar la configuración del iPhone. Y bueno chicos, ya después de que la restauración haya finalizado, nosotros podemos presionar el botón, ok. Y como pueden ver, la pantalla de Hello, de Hola, ya está ahí activa. Entonces podemos presionar el botón. Y lo que resta es configurar el iPhone. Seleccionamos el idioma. Y bueno, se le configuramos esto manualmente, ok. Seleccionamos una red de iPhone. Ahora, colocamos nuestro Apple ID y nuestra contraseña para quitar el bloqueo de activación. Continuamos configurando esto. Ya decidimos si queremos configurar el nuevo Touch ID ahorita o más adelante. Ya luego podemos crear un código de seguridad. Aquí decidimos si deseamos restablecer una copia de seguridad o no. Luego volvemos a colocar nuestro Apple ID. Colocamos nuestra contraseña. Aceptamos los términos. Continuamos con la configuración express. Continuar. Aquí decimos si vamos a utilizar un nuevo iPhone. Tiempo en pantalla. Si deseamos compartir los datos, ok. La información con los desarrolladores o no. El aspecto. El tamaño. Y listo. Le damos en empezar. Y ya tenemos nuestro iPhone restaurado. No solamente hemos, en este caso, solucionado el problema que iTunes nos ocasiona en aquella oportunidad. Si no, que en nuestra oportunidad logramos restablecer el iPhone sin la necesidad de iTunes. Gracias a nuestro software. Así que pues nada. Espero que les haya gustado este video. De ser así no olviden apoyarnos con un like o un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Chau.